¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz martes! Hoy estamos un poquito tarde con los quehaceres. Nos levantamos tarde. Es que la verdad que los días han sido un poquito complicados en estos días y bueno, las nenas se levantaron bien tardecito y nosotros estábamos así como que por la mañana un poquito en la lenta pero ya cogimos el ritmo porque tenemos que hacer muchas cosas. El nene tiene que hacer una asignación de catecismo para hacer un nacimiento y yo tengo que hacer unas cosas en la casa, poner algunas cositas al día. Me interesa lavar unos screens y, entre otras cosas, a ver si también puedo trabajar con mi blog. Entonces tenemos que estar bien pendientes de los horarios de las medicinas, de las terapias para que los nenes poquito a poco se vayan poniendo mejor y pasar estos días de Navidad en salud. Así que ahora me estoy haciendo un pancake de guineo. Aquí tengo la mezcla, que es media taza... Voy mi amor, ponla aquí en la cocina. Media taza de leche, en este caso estoy usando esta de quinoa y arroz. Media taza de avena... Ayúdala papito, ayúdala. Y medio guineo. Y están peleando mis nenes. Cosas que pasan. Nos vemos ya mismo. Como pueden ver, tuve que ponerle esto a mis muebles, como una sábana, para que no se ensucien. Porque mis hijos los tenían asquerosos. Después que se limpiaron, los quiero proteger. Cuando ven la visita, les quito la sábana. Bueno, ahora vamos allá... Vamos allá... Respíralo, mamá. Tienes que respirarlo para que te mejore. Mira, en la nariz. Póntalo en la nariz. Aguántalo, aguántalo. Tienes que respirarlo. Ah, pues voy a apagarlo entonces. No. Pues tienes que respirarlo, mamá. Si no, te lo apago. No. Respíralo, mamá. Sí. Está bien. Para que te mejore. No lo toques. Respira en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades. Ni dirá mentiras. Ni se hallará en su boca una lengua embustera. Respira el honguito, mamá. Muy bien. Bueno, ahora vamos a recoger el cuarto de Gustavo. En ese caso, entre 36 más 45, para que 36 llegue a 40, ¿cuántos números le faltan? Para que 36 llegue a 40, ¿cuántos números faltan? Ah, 4. 4. Pues a 45 le quitas 4. Pon, 36 más 4. Más, si le quitaste 4 a 45, ¿cuántos quedaron? Cielo. No. Si le quitaste a 45, 4, ¿cuántos quedaron? No sé. No sabes. 45 menos 4, ¿cuánto es? 45 menos 4. ¿Cuánto? 30. 40. 41. 41. Te faltó uno. Si fuera 45 menos 5, serían 40, pero es 41. Hola. Son las 5 y 16 de la tarde. ¿Saben qué? Estoy cansada. Estoy cansada, la verdad que la labor de madre de tres niños pequeños, uno de casa y educadora, porque yo soy maestra, porque soy maestra de mi hijo y también tengo mis propios proyectos, pues cansa, la verdad que cansa. Y ya es un momento que uno quiere salir por ahí gritando, pero bueno, uno tiene que respirar hondo y ir poco a poco para no desesperarse. Y bueno, quería desahogarme un poquito, lo que voy a hacer ahora de comer es algo bien sencillo y me voy a ir bien tradicional. Voy a hacer este, arroz blanco y habicholas, quizás me haga a mi esposo algo adicional, para que él se lo pueda comer y me se lo va a comer como quiera, pero él sí come carne y yo no. Yo me lo como solito y bueno, eso voy a hacer ahora, así que nos estaremos viendo. Bye. Bye. Bueno, pues así quedó mi comidita de hoy y si quieren saber si le eché plátano maduro a las habichuelas, pues sí. Es la primera vez que lo hago, porque vi que una muchacha que compartió las recetas en Snapchat lo hizo y ahora lo voy a probar. Así que, les dejo lo saben.